¿Qué es eso? Podría ser muchas cosas y ninguna agradable. Eh, déjalo ya. Aquí está el billete al reino de los espíritus. Paso. Ya he tenido bastantes sustos por esta noche. En mi bola de cristal veo un baño caliente. Divertidos. ¿Por qué me haces esto? ¡Esto es de lazo! ¡Jéssica! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Mierda! Hay cierto individuo al que consideramos sospechoso, pero ahora se encuentra en Varadero desconocido. Ya sabe que hay un viejo manicomio en el monte. ¿Podría esconderse ahí? ¡Dios! ¡Eso no está bien! ¡Eso no está nada bien! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Mierda! Vale. Vamos a verte de cerca. ¡Mierda! Vale. Vale. ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder, mira esto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Hostia puta. ¿Qué ha pasado aquí? Algún enfermo al que le gustaba mirar. Hostia puta. Hostia puta. Hostia puta. Joder, ¿cómo no querría alguien a la prensa husmeando por aquí? No, 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 no. No, 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 no. ¿Esto es lo que les daba de comer? ¡Joder! ¡Joder! Dios mío, dóbrate, dóbrate. No, 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 no. No, 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 no. Dios... Gracias, gracias, gracias. Gracias. Dios mío, Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Este sitio va mejorando por momentos. ¡Es repugnante! ¡Menudo asco! Vale, echemos un vistazo. ¡No! 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 No, no, no. 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 Maldito enfermo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hombres milagrosos. No, 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 no. Cerrado, no, 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 Vale. ¡Joder! ¡Joder! Eh, está cerrado. ¿Pero qué? ¿Quién has ido? Tío, no mola nada todo lo que nos está pasando esta noche. No me creo que Josh esté muerto. No me creo. ¿Cómo ha muerto? No, en serio. ¿Y si se equivocan? ¿Qué? Que quizá deberíamos haber ido al cobertizo a comprobar si era verdad. No sé. Hay algunas cosas que es mejor no ver porque luego no puedes olvidarlas. Sí, supongo. Pero hay ciertas cosas que debes ver por ti mismo. Pues yo me fío de su palabra. Mira. Un hacha. Ahora me siento mejor. ¿Qué? ¿Ahora qué? ¡No se abre, Matt! ¿Quieres echar la puerta abajo? Espera. Si empezamos a echarlo todo abajo, nos va a oír. ¿Se te ocurre alguna idea mejor? No sé. Easy. Mira. ¿Qué? Una ventana. Genial, Matt. Me parece que por esa rendija me cabe la barra de cacao. No, en serio. Tú no cabes por ahí ni de coña, machote. Yo no quepo, pero tú sí. ¿Estás loco? ¿Pretendes que me meta por ese agujerito? Te he visto embutida en vaqueros más estrechos, Sam. ¿Perdona? Sí, me encanta. Piensa antes de hablar, Karanabo. No es buena idea. Ese psicópata estará sentado bajo la ventana esperando a que aparezcamos para convertirnos en piña colada. Vale, muy bien. Ya está. Me voy a enfadar y voy a... ¡Chistadlo ya! ¡Ay! ¡Joder! ¿Qué pasa ahora? No puede ser. Hemos estado aquí hace solo unas horas. Debe haber pasado hace nada. ¿Qué está pasando aquí? ¡Joder! Tiene que haber sido ese tío el que encontró a Chris y a Ash y a Josh. Seguro que sabe que no hay otro camino. No digas eso. Mira, el teleférico aún queda lejos. Bueno, no está... no está tan lejos, ¿no? ¿Puedes saltar? Soy bueno, Em. Pero no tanto. Me alargas. Vale, Matt. Si no puedes saltar, ¿qué narices vamos a hacer? No... No lo sé. Dios mío, todo esto es una mierda. Creo que sabían perfectamente lo que hacían. Alguien se ha ensañado con este sitio. ¡Qué mal! Las condiciones de este sitio ya eran bastante penosas antes, pero ahora... Eh, a lo mejor podemos hacer que arranque el teleférico. Eso sí que sería un buen plan, ¿eh? Muy amable. ¡Qué negatividad! Genial. Sin llave, sin teleférico... Pues, volvemos al principio. ¿Y la torre de vigilancia en la que salía en el mapa? Bueno, es una opción. A lo mejor tiene una radio o algo. Es posible, ¿verdad? ¿Por qué no? Puede ser, sí. Matt, tenemos que llegar hasta la radio. Sí, podríamos usar la radio para pedir ayuda. Seguro que alguien recibe nuestra señal. ¡Eh, Matt! Bien visto, una radio. ¡Qué listo! ¿Por qué eres tan bruja? Tenemos un problema muy serio. Matt, cálmate. ¡Espera! 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 ¿Qué estás haciendo, hermosa? ¿Y a ti qué te parece sacarnos de aquí? Pero mira qué preciosidad. Tú te vienes conmigo. Y abra, abra, vamos, podemos salir por aquí perfectamente. ¿Estás bien? Sí, gracias quizá. Deberías ir delante para protegerme. Vale, de acuerdo con calma. Vale, vale. Oh, Dios mío. Casi, casi. Me estoy mareando un poco. No mires abajo. Vaya. Vale, vale. ¡Ay, mi madre! Por fin se ha terminado. Sí, por fin. ¡Ay, mi madre! ¿Y si no funciona? ¿El qué? La radio. Funcionará. Pero si no sale bien, necesitamos un plan. A lo mejor podemos intentar bajar. ¿Bajar por dónde? Por la montaña. ¿Estás hablando en serio? ¿Qué pasa? Ni que flotase en medio de la nada. Como si lo estuviese. Está todo a oscuras. Sí, con suerte no será necesario. ¿De verdad crees que el psicópata se rendirá y huirá sin más? No, pero deberíamos buscar un lugar seguro. Escondernos y esperar. Será mucho más fácil resolver esto por la mañana. Mientras no nos escondamos en el refugio. Es lo que espera que hagamos. ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cuidado, mira por donde pisas, ¿eh? Sí, Matt, caer en picado por un precipicio nevado y morir no es precisamente el plan que yo tenía pensado esta tarde. Matt, ¿qué es eso? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Pero qué? 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 ¿Chris? ¿Mike? ¿Emily? Se os está yendo de las manos, ¿vale? Me parto de la risa. ¡Ja, ja! ¡Mira esa amentoalla por la casa! ¡Genial! Pero ahora quiero que paréis, ¿vale? ¿No es suficiente? ¿Qué? 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 ¿Devolverme la ropa por favor o tengo que ir en toalla el resto del fin de semana? Vale, pues en toalla. Vale, si queríais asustarme. ¡Enhorabuena! Lo conseguisteis. Bajo 2 Pues red, ¿vale? ¿Dónde estáis? Vaya, qué raro es esto Vale, chicos, basta ya, estoy harta de esto Se me hace muy raro que estéis tan callados Hola, Samantha ¿Me buscabas? Vaya, creo que no has tenido mucha suerte Esa manzal Solo vas a ver lo que yo quiera que veas Y tengo mucho que enseñarte ¿Qué es lo que pasa? Abre los ojos Oh, Dios mío Es muy guapa, ¿verdad? Un pajarillo hermoso ¿Qué? ¿Por qué? ¿Crees que tiene alguna idea de lo que le espera? ¿Crees que esos fueron los últimos momentos de felicidad en su vida? ¿Qué enseñas esto? ¿Y tú por qué miras? ¡Jos! ¿Cómo te hace sentir esto? ¡Dios mío! ¿Pero qué has hecho? Voy a darte 10 segundos Dos, nueve, ocho ¡Joder, joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder, joder! ¡Joder! 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 ¡Joder!